¡Suscríbete al canal! Tengo orégano, tengo un calo de pollo, si lo quieren poner el calo de pollo le voy a poner sal y tengo un poco aquí de ají cubanera. Pensaba que no quedaba más aguí, pero me queda un poquitico que es este, pero voy a trabajar con lo que yo tengo. Ahora voy a esperar que el aceite caliente para ponerle esto y ponerlo sofreír. Seguimos. Yo voy a usar esta lata, no importa la marca, pequeña, voy a usar tres latas. De esta vienen de pollo, como esta que yo voy a hacer. Vienen también de beef con pollo, de beef sola, pero yo la quise hacer de pollo. También le quiero decir que el agua que traje, yo la retiro, yo no la uso. Ahora vamos a sofreír lo que está aquí en el moltero. Aquí está el orégano, la sopita, el ajo. Hay que sacarle todo. Sofreímos bien. Muy bien. Todavía con el olor del agua es suficiente, el sabor se siente. Ahora le vamos a poner un poco de salsa de tomate. Y a la vez, este sofrecito lo tiramos de tomate. Vamos a ponerlo bien. Vamos a sofreír también. Lo añadimos. Vamos a poner bien la salsa de tomate. Vamos a poner un poco de polvo. Como les digo, yo retiro el agua que trae la salchicha, no me gusta usarla. Entonces, yo estoy usando un pelato. Aquí les pongo la primera, la segunda y la tercera. Esto es un propio de salchicha de pollo. Ustedes ven que los dos son pequeños, pero yo más adelante la voy a cortar así, en dos pedazos. Para que se pueda ver mejor. Lo voy a partir ahora. Que se ve muy larmita. Ahora voy a dejar que sofría y les sigo mostrando. Miren ya, mis salchicha de pollo ya están sofritas. Miren que linda se ven. Miren. Bien sofrita la pantilla. Aquí mismo en el caldero, en dos pedazos como les dije que les iba a hacer. Ahora le voy a poner el agua. Como siempre les digo, aquí aprueben si está a su gusto al punto de sazón, o sal que quieran ponerle. Ya es cuestión de perder. Les sigo mostrando. Seguimos. De aquí le voy a poner el cilantro, verdura, cilantro, como lo conozcan. Se lo pongo para que le de sabor. Y ahora lo voy a dejar que hierro para ponerla. Miren. 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 que lo saca de cualquier emergencia. Como les digo, este es un locro de pollo. También vienen lo que son de beef o beef con pollo. Ustedes leen las salchichas que ustedes más les gusten. Esto lo pueden acompañar con aguacate, con plato no maduro, con ensalada. Esto es un resuelve de emergencia que lo saca de apuro. Si ustedes le quieren poner maíz, ya hay opción de ustedes. Yo no se lo pongo porque a mis hijos no les gusta ver el maíz en el arroz. Pero miren qué delicia, qué delicioso. Un locrio de salchicha de pollo. Ahora le voy a coger fuego, lo tapo y en media hora vuelvo. Seguimos. Miren cómo va ya mi locrio de salchicha de pollo. Miren qué hermoso se ve. Ya está. Lo voy a tapar por cinco minutos para entonces moverlo. Y les sigo mostrando. Seguimos. Vamos a mover el locrio. Miren cómo se ve. Sueltecito. Miren. Miren, sueltecito. Ya esto está. Le voy a poner un poco de aceite de oliva. Un poquito. Así. Y lo vamos a emplatar. Miren. Miren qué delicia. Miren. Miren cómo se ve. Este locrio de salchicha de pollo. Ahora lo vamos a emplatar. Esta es la terminación de mi locrio de salchicha de pollo. Miren. Miren cómo quedó eso. Miren. Y ese arroz sueltecito. Está sabroso. Está sabroso. Te digo que lo prepare. Fácil de hacer y económico. Si te gustó, regálame un like. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.